¿Qué fue lo que pasó? Nada, me involucraron. ¿Quiénes te involucraron en esto? ¿Qué te dijeron ellos? Randy o Kylie, yo le debí 16 mil pesos a Randy. ¿Y qué te dijo? A mí me amenazó para que se haga eso con él. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo? Que me iba a dar un tiro, si yo no cooperaba, si no le pagaba los guaitos. O que me iba con él a esa vuelta. No quiero que me den un tiro, porque tengo dos muchachos. Tuve que hacerlo con él por obligación. ¿Dónde tú lo conociste a ellos? A la mano en la moca. ¿Y entonces cómo te...? ¿Tú andabas? ¿Cuál fue la participación tuya en esta vuelta? Yo me traqué en una joyería. Yo soy culpable, por eso me entregué para abogar por mis hechos. ¿Cuántos te tocaron a ti? ¿Cuántos? Ni uno, me dijeron esa gente, ni uno. ¿Qué tú tienes que decirle ahora mismo a los amigos que saben que tú eres una persona de bien? Nada, que me acuse, porque en mi vida el único de la familia soy yo. Mi familia son todos policías, abogados, licenciados. Y veo con qué cara lo miro yo a mi familia ahora. ¿Pero tú estás arrepentido de esta vuelta? Yo tengo dos muchachos, tengo que estar arrepentido, pero arrepentido, arrepentido estoy. El hermano mío lo matan y no tiene que ver con eso. ¿El hermano tuyo fue uno de los muertos? No tiene que ver con eso. ¿Cuál era el nombre de tu hermano? Ese mismo. António de la ley, bueno. Ese hermano mío. Ok. Entonces tú estás arrepentido, me dices de esto. Sí, estoy arrepentido. Un 100%. Si te dan la oportunidad, ¿qué tú harías? Ahora mismo, hoy te truestran, ¿qué tú harías? Iba a trabajar hasta para una zona, cuando sea, que sea legal. No quiero, yo no quiero joder en calle, no quiero joder en nada. Pero tengo entendido que tú siempre mantuviste un buen comportamiento, que tu familia es ejemplar. Entonces fue el que te metieron en esta vuelta a ti. Sí, por obligación. Ok. ¿El nombre tuyo? Claudio Miguel Jiménez Bueno. Gracias.